¿Cuál era la prisa? ¿Por qué había que mandarlo rápidamente al centro de alto rendimiento? ¿Por qué tenía que estar ya con la verde Julián Quiñones? ¿Por qué si no tiene papeles todavía? ¿Si no puede ser convocado? ¿Por qué había que acelerar esto? ¿Saben por qué? Por lo mismo que siempre maneja los directivos a la selección mexicana. Por dinero, por millones. Y no es lo que dijo Jaime Lozano, que se aclimatara, que se adaptara al vestidor. No es eso. Mienten. Y me duele decirlo. Pero miente Jaime Lozano, porque es un títere más de los directivos. Yo les voy a decir esos milloncitos, cómo se van a distribuir. Y por qué Julián Quiñones llegó a la concentración de la selección mexicana con camarógrafos, con equipo de grabación. ¿Por qué? Por millones. Lo hablamos únicamente aquí en Fútbol Sin Miedo. Quédense, hoy hay un gran video. Fútbol Sin Miedo Es decir, playeras como esta, al mejor, al mejor precio, sin duda alguna. Pero además, a cualquier parte de México, Estados Unidos, no les gusta el Stoke City. Quieren la del Barça, quieren la del Madrid. Quieren cualquier otra de selecciones. Kid Fútbol tiene una amplia variedad. Y mi código, FSM, de por sí además. Está súper bien. También, con mi código, FSM, les aplican un descuentazo. Recuerden, a cualquier parte de México y Estados Unidos, más información en la descripción de este video. Vamos hablando ya. Julián Quiñones, como futbolista, como jugador de la Liga MX, es prácticamente un monstruo. Es perfecto. Extremo derecho, segundo delantero. Es veloz. Es potente. Tiene pegada. Tiene mucha llegada en el área. Es un jugador que no le puedes quitar tan fácil el balón. Y ojo, resiste el contacto, porque es fuerte físicamente. ¿Le viene bien a la selección mexicana? Sí. Sí, claro que sí. Ahora, la cuestión de naturalizados. De veras va a ser la solución, porque pareciera que hablamos del mismo Ronaldo Luis Nazario de Lima. O de un jugador sudamericano, pero que está destinado a romperle a nivel internacional. ¿Es esto? ¿Lo creen ustedes? Y lo pregunto seriamente. Para aquellos, ojo, aunque le vayan a la América, hay que ver si realmente la solución de aquí al 2026. Ha habido varios como él, en su momento, muy buenos. ¿El resultado? El resultado es el mismo. Pero en la selección mexicana, en la FemexFood, había ya una situación ahí que le surgía por convocarlo, ¿no? Y después, yo me dediqué a investigar con amigos que tengo ahí. No voy a decir mis fuentes, pero que trabajan ahí. Me pidieron mucha confidencialidad. No decirlo. Resulta que Julián Quiñones tiene ya precontratos, acuerdos, tanto con la Federación Mexicana de Fútbol, como con patrocinios. Lo antes posible. Una vez que eligió ya a México y que lo convencieron también con billete, pues había que traerlo lo antes posible para empezar a comercializar su imagen. Ya la captaron aferrados, va por ahí. Comercializar su imagen. Y también, de paso, porque no sé si ustedes han escuchado este tema últimamente, ¿no? Tener, ser más plural, tener tolerancia. Como es un jugador de color, que se vea que aquí no hay una diferencia, ¿no? Es decir, es una cuestión ya más políticamente correcta, que no sé si ustedes también están de acuerdo en eso. La cuestión es que Julián Quiñones llegó al CAR, al Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana, con equipos de grabación. Empezaron a filmar desde que él llega. Van a vender su imagen muy bonito. Y aprovechó para ponerse ya la playera, la playera de concentración Apolo Verde. Y además, ¿saben qué? Que grabó un comercial ya. Ahí. Uno que va a estar en las próximas semanas. ¿Saben de quién? De un banco muy famoso allá de Monterrey. Banorte. Bingo. Eso es. Grabó ya un comercial dentro de las instalaciones. ¿Saben por qué? Porque además Banorte patrocina a la Selección Mexicana. Y lo que me comentan, que a mí, todavía no puedo asegurarlo, que ya también va a ser otro con Kavak. ¿Por qué? Porque Memo Choa es socio. Ojo, este me lo contaron como rumor. Que está muy cerca ya de hacer esta negociación con Kavak y ser la imagen. Porque saben que es jugador de la América, es goleador, está de moda en el fútbol mexicano. Es naturalizado de moda y quieren ahora explotarlo en lo comercial. Es, es un negociazo. Vámonos a la reflexión. Ojo, yo no digo que esté mal convocarlo. Ya está de cada quien. Ustedes tendrán su punto de vista. Yo tengo el mío. A mí no me gustan los naturalizados. Los jugadores representan un país, una entidad. Ahí nacieron. Si México fracasa, habla del nivel real. Del nivel actual que tenemos porque lo merecemos. Por directivos transas. Pero bueno, si el tipo naturalizado y lo quieren convocar, adelante e igual apoyamos. Yo estoy en eso. No me gusta, pero voy a tener que aguantarme. Pero, pero ¿por qué acelerar esto? No se dan cuenta todo el cochinero que hay cuando dijeron que iban a cambiar para no tener un fracaso igual que el de Qatar. Y aceleran esto y salen ya con comerciales del jugador y ahora que ama a México. Y no dudo, no dudo que aquí esté el logo de la selección mexicana en el escudo y quiera besarlo. ¿Cómo se le llama esto? No es hipocresía, no es doble moral, porque no quiso nacionalizarse hace dos años y medio. Cuando ya podía. Hace dos años pudo haber iniciado el trámite. Hasta que Diego Coca le habló. Oye, te quiero aquí. Aquí vas a jugar un mundial. En Colombia no. No, no le va a quitar el lugar a Luis Díaz de Liverpool. Por supuesto que no. Ahora, ¿qué tanto es verdad? ¿De veras quiere a México? ¿Es un convenio que él tiene? ¿Es oportunismo? Sean serios aferrados y respóndanlo aquí abajito. Que hay un cuadro para eso, para sus comentarios, opiniones. Con respeto. Me dirijo yo a ustedes con respeto, con la información que a mí me pasa. Yo, así. Me llega, así. Lo que se puede confirmar. Yo les digo que lo de Kavak me dijeron es un rumor. No lo he confirmado, pero desde muy buena fuente. Lo que hizo fue un comercial con Banorte y va a salir pronto. Julián Quiñones con la verde y anunciando tarjetitas de crédito. Para ustedes, para la afición. Ustedes y nosotros. Comentarios, repito, aquí abajito. Vamos haciendo eso. Ustedes saben mucho de fútbol. Han visto muchos jugadores ustedes de fútbol naturalizados. Bozo, Guille Franco, Gabriel Caballero antes. Y ha habido otros que en su momento no fueron tomados en cuenta. Pero que tenían un nivel, que me cuentan. Miguel Marín, Carlos Reynoso, Evanivaldo Castro, el cabo Cabiño. Y que decían que eran verdaderos monstruos. Ustedes tienen la última palabra. Suscríbanse también a Fútbol Sin Miedo aquí abajito. Un clic aquí. Y si quieren uno más en la campanita, con esto activa notificaciones. Es un mensaje que cada que subimos un video, les llega en su celular. En su computador donde se encuentren. Ahí les llega una notificación de que acaban de subir un video nuevo. Y es para que tengan la información con inmediateza. Y recuerden, playeras como esta también. Esta es una Polo, por cierto, de Portugal. De Kid Football. Quieren una como esta de concentración. Hay unas muy hermosas. Quieren de fútbol, selecciones. UEFA con CACAF, con MBOL. Todas las tienen Kid Football. Y lo mejor de todo, que con mi código, ustedes ponen FSM, de Fútbol Sin Miedo. Con ese código les aplican un descuentazo. No importa si están en Seattle, en Nueva York, en Washington, en Miami, en Guadalajara, en Tijuana, en Yucatán. En cualquier lugar de México, Estados Unidos, Kid Football les manda su pedido. Acerrados, que la pasen muy bien. Hasta la próxima.